Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Por favor me confirman si pueden escuchar apropiadamente mi sonido. Buenos días, profe, si se escucha. Sí, y se escucha bien porque me di cuenta que la clase pasada se escuchaba horrible como con interferencia y así quedó toda la clase. ¿Hoy se escucha bien? Por ahora yo le escucho bien, profe. Listo, si alguien escucha mal, por favor me avisan, simplemente para corregir eso, para que no nos quede como de mala calidad del sonido. Eso siempre se puede arreglar, la vez pasada se arregló, fue simplemente saliéndome y volviendo atrás, o sea que eso es muy fácil de hacer. Entonces, bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a hacer hoy, es como una introducción muy genérica de las cosas más básicas de C++. Simplemente les quiero mostrar cómo hacer un programa sencillo. Y con eso digamos que les queden como las bases fundamentales. Después ya nos ponemos a hablar de los tipos de datos y sus alcances y cómo hacer funciones más avanzadas y montones de cosas más. Pero realmente lo básico, lo básico pues va a ser muy sencillo y lo vamos a hacer el día de hoy. Asimismo voy a tratar de trabajar utilizando la universidad, el acceso a la universidad. Hay unas cuantas personas que pidieron la cuenta, llenaron el formulario que les envié, se comprometieron a hacer bien los recursos y ya les abrí la cuenta. Entonces, pues simplemente también lo voy a hacer para que estas personas puedan ver cómo pueden acceder allá sin ningún problema. Entonces voy a compartir pantalla y, denme un momentico, voy a tratar de hacer un experimento y si no lo hago es del computador. Ya un momento. Por favor, ustedes me confirman que están viendo en este momento mi pantalla en donde se ven ustedes. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues yo les envié ya esa información, pero por si acaso pues la forma, digamos, de acceder a la universidad está descrita en esta página web que les envié hace un tiempo. Y ahí, digamos, se les explica a ustedes que ya teniendo una cuenta, bueno, está primero la máquina virtual y luego aquí se explica un poco lo del uso de la sala. Entonces, ¿cómo conectarse por terminal a la sala? Pues ahí les sale ese prompt de bienvenida, no sé qué cosas. Lo importante, pues eso, obviamente, tener la cuenta, tener su nombre de usuario y su contraseña. También va a suceder que cuando lo haga por primera vez, se les va a caducar inmediatamente la contraseña, tienen que hacer otra, tienen que poner otra y los va a sacar y ahí sí pueden volver atrás con esa nueva. La idea es que yo las abrí con los documentos que me enviaron, pero pues al final ustedes la van a cambiar por alguna otra cosa. Entonces, después de tener eso, aquí se les explica cómo acceder desde Windows utilizando pues una extensión de Chrome o, pues a mí me parece que esa es como la más, pues es como sencilla de usar. Pero también otros programas como KITI o como PUTI tienen esos nombres por la TTY al final, que es algo que tienen con las terminales. Y se les explica cómo hacer eso, se les explica cómo hacer un túnel. Y un túnel es una cosa muy interesante porque les abre un puerto en su computador local y cuando se conectan a ese túnel, primero llegan al servidor de la sala, que es esta dirección, y luego de ahí saltan a un computador interno. Entonces, con ese túnel uno puede como saltar diferentes computadores y llegar internamente a los computadores de la sala, a los internos. Se explica las dos maneras cómo hacerlo y luego entonces se explica cómo utilizar X2Go para conectarse allá. Entonces, digamos que si yo lo voy a hacer en mi computador y aquí yo puedo ejecutar comandos desde la consola y si no, pues utilizo PUTI o KITI o el add-on de Chrome. Entonces, el comando pues es este, ahí está copiado. Yo simplemente aquí le tengo que escribir el IP del computador al que me quiero metir internamente y este es el IP del servidor. Y acá, voy a aumentar un poquito esta fuente, y acá pues está mi nombre de usuario. Esto es una magia que hace el protocolo SSH. Y ya lo hice, ya le di Enter. Y lo que le estoy diciendo es, mire, yo voy a abrir localmente acá un puerto en mi computador, en este puerto no privilegiado, 2222 puede ser cualquiera. Y entonces cuando yo le doy Enter a esto, pues si no hay ningún error, le metí la contraseña y ya. Y se queda ahí y como que no sale nada más. Y después voy a X2Go y configuro mi sesión así como les mostré allá. Configuro mi sesión. La voy a abrir acá. Simplemente le pongo un nombre, le pongo pues que me voy a conectar al localhost, que es mi computador local, a este puerto. Porque recuerden, un túnel abre un puerto localmente. Le digo mi nombre de usuario y le digo que inicie XCPC. No hay que hacer nada más con eso. Entonces yo le doble clic. Pongo, él me pide mi contraseña. Si yo no he, también yo ahí explico cómo no utilizar contraseñas. Pero pues si no he arreglado eso, pues entonces le pongo mi contraseña. Le doy OK. Y entonces empieza a establecer aquí, bueno, unas cosas. Me sale un mensajito. Si lo tienen configurado para que no se vea los detalles. Y en este momento, él se está conectando a este túnel que yo tengo localmente. Eso lo envía al servidor de la sala. Y eso lo envía al computador interno. Ese IP que estaba ahí en la mitad, hacia el punto 9. Entonces, la primera vez que se logueen, ya con X2O, primero tienen que hacerlo por consola. Pero luego la primera vez que se logueen con X2O, ya con el túnel funcional, pues les va a salir esto. Es la primera vez que les va a crear su cuenta. Entonces, ustedes no le van a decir one empty panel, sino que le van a decir useDefaultConfig. Entonces le hacen eso. Y les va a salir, digamos, este escritorio por defecto. Este escritorio que ustedes ven acá es un escritorio ya allá en la sala de sistemas. ¿Sí? Dentro de la sala de sistemas. Este ya es un escritorio en el que ustedes pueden trabajar allá dentro de la sala de sistemas. Tratando de reinvencionalizarlo. Reinvencionalizarlo un poquito. Y listo. Entonces, miren que si yo abro aquí una consola, entonces yo lo voy a check-up para ver. Este es un computador precisamente que tiene ocho threads. Tiene cuatro procesadores físicos, ocho lógicos. Entonces, yo puedo ejecutar como ocho procesos al mismo tiempo sin programar en paralelo. Y no va a haber ningún problema. Hay poquita memoria. Es muy curioso. Dentro de los tres computadores, dice que con ocho threads y cuatro gigabytes. Pero aún así funciona bastante bien. Miren que el sistema operativo se conoce solamente con 500 megas. Entonces, ahí está. Y ustedes aquí ya pueden empezar a hacer sus programas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es trabajar hoy aquí en la sala para explicarles otra cosita extra que hay que hacer cuando estamos en la universidad y mostrarles que eso corre casi que de forma nativa. O sea, esto va a ser supremamente rápido. No vamos a tener ningún problema programando. Entonces, ya estoy metido en la sala. Ya hice todo. Pues, no hay ningún problema. Y, bueno, vamos a empezar. Ustedes trabajan en donde quieran, en su repli, en su computador, en su máquina virtual, en donde quieran. Y yo simplemente les quiero mostrar aquí cómo sería trabajar desde la sala. Entonces, voy a entrar a mis repositorios. Ah, creo que yo no tengo absolutamente nada creado acá. Exacto. Esa es mi cuenta cero. No tengo nada. Entonces, voy a crear mi repositorio. Me cae repos. Y voy a entrar a repos. Y ahí voy a crear. Entonces, miren, de nuevo. Yo lo que quiero es clonar un repositorio que ya existe. Yo no voy a empezar desde cero acá. Yo estoy asumiendo que ya hemos creado nuestro repositorio en GitHub donde vamos nosotros a guardar las cosas, a poner como todos nuestros códigos de las clases. Entonces, cuando ya existe el repositorio, les pregunto a ustedes, si ya existe el repositorio, ¿debo hacer un git init o debo hacer un git clone? Git clone. Un git clone, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, tengo que hacer un git clone. Y para eso, pues, tengo que saber cuál es la dirección web y todo eso. Y tengo que ir a mi repositorio ya en GitHub. Entonces, voy a ir aquí a mi navegador. Prefiero no navegar aquí dentro de la universidad porque los navegadores consumen mucha más memoria. Y entonces, este computador que solo tiene 4 GB, tiene muchos threads, pero tiene solo 4 GB, pues, probablemente se me va a poner lento. Lo puedo hacer. Si quieren, lo hacemos ahorita. Pero por ahora, pues, no voy a tomar riesgos ya que tengo una navegadora abierta. Entonces, voy a tratar de recordar, pero me parece que mi dirección de este repositorio que yo ya creé creo que se llama así. Sí, es este. Entonces, me está diciendo que esto está vacío. Yo no he puesto absolutamente nada. Pero esta es mi dirección. Entonces, lo voy a copiar. Yo no sé si esto funciona realmente. Uf, sí funciona. Y lo voy a hacer git clone. Después me va a tocar autenticarme porque obviamente cualquiera que clone este repositorio no podría enviarme a mi código. Entonces, esto solo lo hago la primera vez. ¿Listo? Entonces, le hago un git clone. Vamos a ver si así nos funciona. Y va a pasar algo. No sé si ustedes observan. Si recuerdan con decimos los clones anteriormente. ¿Eso era lento? ¿Eso se quedaba ahí? ¿O eso era rápido? Ustedes querían. ¿Será que es normal que se haya quedado? No, pero fue muy lento. Muy lento. Algo pasó. Ese es el detalle que quería mostrarles. Lo que sucede, control C para matar el proceso. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando estamos detrás de la universidad hay un detalle. Y es que todas las conexiones que salen de la universidad tienen que salir a través de un proxy. Ese proxy es como el sitio, el servidor, digamos, genérico, por donde pasa absolutamente todo el tráfico de la universidad. Y nosotros tenemos que configurarlo. Pero para configurar eso tendríamos que ponerle las contraseñas de nuestras cuentas. Tendríamos que ponerle el nombre de usuario. Y bueno, hay una forma de hacerlo que tengo explicado también en nuestra página genérica de nuestro curso. La voy a poner acá, la voy a abrir de nuevo. Si vamos aquí, aquí está la página genérica, es esta. Y luego está Bitbocketsio. ¿Sabe qué? La voy a abrir. Es esta cosa. Me toca formatearla mejor para que no se vea como tan plana. Voy a buscar aquí proxy. Y aquí dice, configurando un proxy en la universidad. Entonces dice, tiene que hacer esto. Tiene que hacer este export. ¿Listo? Entonces, miren que ese export, ese export que tenemos que utilizar en la universidad, pues, no es como tan sencillito, ¿cierto? O sea, tiene, es como un comando raro. Miren, https proxy, https, username, el nombre decía, el password, no sé qué. Entonces, esto quedaba como muy expuesto a fugas de seguridad. Entonces, lo que hice fue configurar de esta de una forma más sencilla. Entonces, les vamos a hacer lo siguiente. Miren, export, https proxy. Y por, bueno, ya les explico por qué es https. Igual, esto es lo único que hay que hacer para poder navegar desde la universidad. Este es el detalle. Entonces, le ponemos http sin la S. Y le ponemos 192.168.10.1. Este es nuestro servidor de la universidad local, en la sala de computador. 31.28. No tienen que ponerle contraste, ni nada de esas cosas. Simplemente esto. Vamos a ver si nos funciona, señor. Profe, una pregunta. ¿Ese procedimiento es solo para los que van a trabajar desde la universidad? Sí, señor. Solamente para los que estamos trabajando dentro de la universidad. Si usted está trabajando por fuera, no lo necesita. Ah, listo. Entonces, yo hago esto. Y miren que ahora le hago git clone. Y él trató. O sea, me salió algo más. Lo que pasa es que yo no he hecho todavía commits en mi repositorio. ¿Listo? Localmente. Pero ya no hubo ningún problema. ¿Sí ven? Ya no hubo problema con la conexión. Él me mandó un warning porque está vacío mi repositorio. Yo entro. Y ahí ya está. Lo que pasa es que no tiene nada. Pero miren que si yo hago el S-A, ahí está el punto git. O sea que esta es la línea clave. Esta es la línea importante que hay que tener en la universidad. ¿Listo? Ahora, supongamos que ustedes se aburren de estar escribiendo esto muchas veces. Hay dos maneras de ahorrarse a escribir esto cada vez que trabajan en la universidad. Una. Cuando ustedes cierran, digamos, una consola. La vuelven a abrir en general. Si no fue muerto el proceso o a las malas. El historial queda ahí guardado. ¿Sí ven? Entonces, todos los comandos que ustedes escribieron quedan ahí guardados. Entonces, si yo quiero buscar ese export. Yo hago control R. Y miren que ahora está buscando. Y le digo export. Y ahí me aparece inmediatamente. Entonces, lo doy Enter y ya. Good to go. Ya puedo seguir adelante trabajando. Sin ningún problema. La otra es que este comando se puede guardar dentro de un archivo de configuración. Dentro del base R. Esto está explicado acá también. Un poquito por ahí en algún lado está escrito. Pero, pues digamos, es muy sencillo. Entonces, como quieran. Este es el único detalle que les quería comentar. De trabajar en la universidad. Es necesario tener ese proxy configurado. Porque así funciona la red dentro de la universidad. No lo vayan a hacer en sus computadores locales. Porque entonces ustedes estarían buscando que todo su tráfico de red se opera como por ese servidor. Que no existe. No tiene sentido. Es una red privada. Eso no existe dentro de sus computadores. Y entonces, pues no les va a navegar. Entonces, nota. Esto solamente es cuando estamos en la universidad. Entonces, bueno. Yo estoy acá. Voy a hacer un alias para que me quede más bonito el LDS. Hay formas de configurar estas consolas más bonito. Por defecto. Creo que ya les puse a ustedes esto por defecto. Sí. Para los que tengan las cuentas. Entonces, bueno. Listo. Te van a traer otra vez a Repos. 20-21 Pro. Y voy a empezar a trabajar. Entonces, lo que yo hago normalmente es poner una fecha. Crear un directorio por cada clase. Entonces, vamos a agregar. Sería 20-21.0303. Cierto. Es hoy. Entonces, voy a poner intro CPP. Le vamos a poner símbolos especiales. Y voy a entrar ahí. Está vacío. Y entonces voy a abrir mi primer código. Ejemplo.cpp. Entonces, por favor, todos ustedes también tengan abierto, listo ya su repli, su máquina virtual, lo que sea, para empezar a trabajar. Yo no sé si ustedes están dando cuenta, pero esto está funcionando, mi amigo, bastante rápido, ¿sí? Y yo estoy metido entre el computador sala 9. Pero estoy remotamente. Estoy pasando por una conexión en criptada que va a un puerto de mi computador. Llega después al servidor de la universidad de la sala de computador. Y ahí se mete dentro de un computador interno. O sea, todo eso estamos haciendo. Y pues, para lo que estamos haciendo acá, es bastante fácil y transparente. Entonces, levanten la mano o hable si alguien necesita un poquito más de tiempo para estar listo para empezar a trabajar. Sí, profe, unos minuticos. Listo, un minuto. Listo. Ustedes ya saben, repli, o máquina virtual, o lo que quieran, pero están listos. Entonces, un minutico. ¿Profe? Señora. Es que cuando le doy IMAX, ejemplo, se abre como un editor. Ejemplo.cpp o solo ejemplo. Ejemplo.cpp. Sí, sí, te sale algo como lo que yo tengo. Sí. Pero se abre una ventana, profe. Se te abre algo como lo que yo tengo acá. Sí, sí, señor. Ese es el editor. Ese es el editor. Lo he visto porque tenía ampliada la llamada. Ah, ok. Perdón, perdón. Estabas viendo la consola. Listo. Sí, sí. Se te abre esta ventana. Ese es el editorino. ¿Listo? Obviamente puedes usar el que quieras, pero pues, será chévere aprender a utilizar estas cosas que también sirven en consola. Les voy a mostrar eso. Voy a aumentar también un poquito la fuente de la consola, si les parece, para que la vean mejor. La vean mejor ahí, ¿sí? No, yo asumo que sí. Listo. ¿Profe? Sí. ¿Sí puede hablar? Profe, disculpa, otra cosita. Es que yo... Es que yo no he podido instalar la... Como en la orden, git. En el... Pues desde el... Instalar. O sea, ¿tú qué tienes? ¿Qué estás usando? La máquina virtual Ubuntu, listo. ¿Y dices que no tienes git? Sí, señor. No, no, señor. O sea, lo he intentado con sudo apt install git, pero... Sí. Pero al final me dice, no se pudieron obtener algunos archivos. Quizás deba ejecutar... Y ahí me manda como otras dos, como órdenes, pero no... Sí. Ninguna de las dos se me ejecuta. O sea, ¿tú las copias y las pegas y no se ejecutan? Sí, sí, señor. O sea, que... Me manda... Si él te sugiere... Perdóname. Si él te sugiere hacer esos comandos, hazlos. ¿Ya los hiciste? ¿Y no te sale nada? Sí, 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 señor. Es que me manda apt-get-update y con ese no puedo. Y el otro es fix-missing y tampoco me deja. Sí. Entonces, ven, hagamos una cosa. Si quieres, hacia el final o después, si tú me mandas como un correo con la foto, yo te digo más o menos qué me parece que puede ser y por ahora utilizar Replix. ¿Listo? Ah, bueno, listo, señor. Bueno. Listo. Listo, entonces, ya voy a continuar. Entonces, esto que les voy a mostrar ahora, pues, es simplemente una forma en la que vamos a ir viendo pedacitos de un programa sin estar tanto en la formalidad de la gramática, del lenguaje y todo eso. Simplemente como lo que vamos a hacer para escribir y que significan ciertas cosas que vamos utilizando a medida que hacemos un programa sencillo. Entonces, nuestro objetivo va a ser lo siguiente. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cuáles son los números primos entre un límite dado. 1 y 100, por ejemplo. O 2 y 100. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo, voy a ponerlo acá como un comentario, calcular los números primos entre 1 y 100. ¿Está bien? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a, de alguna manera tendremos que imprimir, ¿sí? Entonces, uno en la primera parte de un programa coloca las librerías, ojalá las librerías estándar o que haya instalado, ¿qué va a utilizar? Antes de seguir, porque estoy empezando a hablar, ¿todos me están escuchando? Hay alguien que no me está escuchando, pero bueno, esa pregunta es difícil porque si no me escucha, ¿cómo escucha la pregunta? Pero bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor, claro. Perfectamente. Listo, perfecto, gracias. Entonces, lo primero entonces es importar las librerías, ¿sí? Incluir las librerías que vamos a usar. ¿Y esto para qué es? Las librerías, normalmente es la librería estándar de un lenguaje de programación, o las cosas que necesitan, lo que hacen es ponerle a disposición a uno funciones que le facilitan la vida, para uno no escribir todo, porque si ustedes se ponen a pensar, si nosotros queremos imprimir a la pantalla en este momento, y lo que hacemos nosotros es, todo desde cero, ustedes tendrán que escribir hasta un driver, porque es que, ¿cómo hacen ustedes desde acá para escribir a la pantalla? Tendrían que tener alguna manera de poder acceder al sistema operativo, poder preguntarle dónde está la pantalla, ¿cuáles son los píxeles? ¿Qué resolución tiene? ¿Dónde poner tal cosa? ¿Dónde poner qué es una fuente? ¿Cómo se representa un glyph o una fuente dentro de una pantalla? ¿Qué es una pantalla? O sea, tendrían que hacer todo absolutamente desde cero, para escribir un mensaje. La librería es lo que hacen, es todas esas tareas que ya se supone que, pues, deberían estar disponibles, hechas, y muchas otras más, pues, ponerlas disponibles para que ustedes no se tengan que ocupar de eso. Entonces, por eso, esas librerías son muy útiles y hay que conocerlas, y una de las cosas, digamos, importantes de un programador es saber qué le ofrece su lenguaje de programación, qué librerías puede utilizar. Entonces, utilizamos esta directiva, se llama directiva de preprocesador, se llama include, e include lo que va a hacer es coger lo que yo le diga aquí al frente e incluirlo en mi programa. O sea, antes de empezar a leer esto y transformarlo en código ejecutable, el preprocesador va a preprocesar mi programa y va a leer estas directivas de preprocesador para hacer ese include. En el último estándar de C++20, se está cambiando esto por algo similar al import de Python, pero no lo vamos a usar por ahora, entonces, digamos que no lo necesitamos por ahora, y casi que el 100% de los programas actuales que ustedes encuentran en C++ van a estar con includes, entonces vamos a no tener eso. Entonces, include, y hay muchas librerías del estándar de C++. Si ustedes quieren verlas, vamos a ir a cppreference. Y si entramos en cppreference, vamos a encontrar ese sitio que les recomiendo para ir a buscar librerías. Quiero que vean ustedes la cantidad de librerías de la librería estándar de C++ que ustedes tienen disponibles, ¿sí? Vamos a aprender unas cuantas de acá. Pero lo que quiero decirles también es que ustedes, si quieren hacer programas que sean portables, que se puedan ejecutar en Windows, Linux y Mac, tienen que utilizar la librería estándar. Ustedes no pueden utilizar, o por lo menos librerías que se puedan instalar en todos los sistemas operativos. Ustedes no pueden utilizar librerías que solo dependan de un sistema operativo. El problema típico que uno ve es la gente utilizando Windows.h o Conio.h, librerías que solamente están en Windows, ofreciadas por el estándar de Windows, que no son del estándar de C++, y que por lo tanto hacen que estos programas solo funcionen en Windows. Entonces, si ustedes solo van a trabajar para Windows, está bien, pero si ustedes quieren hacer algo en multiplataforma, o están trabajando en Linux, pues no tiene sentido utilizar Conio, utilizar Windows.h y vainas así. Está la librería estándar, ¿bien? Entonces, tenemos muchas cosas para utilizar y poco a poco vamos a ir aprendiendo qué hace cada una de esas librerías en lo básico. Entonces, la que necesitamos ahorita se llama EoStream. Eso significa Input Output Streams. Esto es lo que nos permite leer cosas de las entradas estándar, como el teclado, e imprimir cosas a las salidas estándar, como la pantalla, por ejemplo. Entonces, esta librería es como de las más fundamentales, la que casi siempre está. Esto es lo primero que debe tener en un programa. Y lo segundo que tiene que tener un programa es la función main. Entonces, antes de seguir, ¿qué es una función? Entonces, piensen en una función básicamente como una función matemática, es una analogía que no es uno a uno, pero nos puede servir, nos orienta. Una función matemática, ustedes le dan un argumento y le retorna un valor, ¿cierto? Es lo mismo acá. Estas funciones pueden ser de uno o varios argumentos, o sea, que pueden ser como funciones vectoriales, entre comillas. Y pueden retornar, en principio, en SEMASMAS, solo retornar un argumento, pero hay formas en las que no puede hacer retornar varios. Entonces, pueden ir de RM a RM, si a ustedes les gusta pensar así. Pero en general, pues, son el mismo concepto. Yo recibo cosas, proceso y retorno cosas. En SEMASMAS aparecen unas pequeñas extensiones, porque hay funciones que reciben cosas y no retornan nada. Y la otra cosa es que, en SEMASMAS, hay que especificar el tipo de datos que yo le estoy enviando. Yo no puedo simplemente mandarle un nombre de una variable. Tengo que decirle de qué tipo de datos es esa variable. Eso es como una diferencia importante. Entonces, hay una función que, digamos, siempre debe existir, que se llama la función mail. Pero en todos los programas, la primera recomendación que yo les digo a ustedes que deben tener como programadores es, hagan funciones todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que estar haciendo ustedes funciones. Todo el tiempo tienen que estar ustedes modularizando su código de tal manera que cualquier pedazo de código en su gran programa que se repita, lo convierten en una función. Y de esa manera es mucho más sencillo entender qué es lo que hace un programa. Las funciones son como verbos, como acciones. Entonces, si yo veo un programa que dice como leer datos de entrada, calcular promedio, imprimir promedio, pues es muy sencillo entender ese programa. Pero si yo veo todo ese código, un chorrero, hay 200 líneas en la función main. Entonces, digamos que es un programa difícil de leer y difícil de mantener. Y aunque ustedes no lo crean, el mayor tiempo posible que uno se gasta programando es corrigiendo sus propios errores, manteniendo su código, entendiendo el código de otros. Entonces, por favor, las funciones son la parte más fundamental en nuestra programación. Solamente puede haber una función main. Ustedes pueden inventarse cualquier nombre que quieran, pero solamente puede haber una función main. Porque la función main es donde arranca la ejecución desde nuestro sistema operativo de nuestro código. Y esa función main puede llamar a otros. Normalmente ustedes van a encontrar la función main declarada así. Entonces, miren, lo primero que uno escribe es lo que retorna. Esto. Estamos diciendo que va a retornar uno entero. Luego ponemos el nombre de nuestra función. Y luego, entre paréntesis, ponemos los argumentos. Si nuestra función no recibe argumentos, si nuestra función no recibe argumentos, uno la puede dejar así. O la puede dejar con void. Void quiere decir que no recibe nada. Y si no retorna nada, uno también le podría poner void. La función main está obligatoriamente obligada a retornar uno entero. Entonces, ustedes casi siempre van a encontrar esto así. ¿Bien? La función void. Y recibiendo void, recibiendo nada. Y lo más importante es, como dijimos que tiene que retornar algo, pues hay que retornar algo. Si yo quito esto, mi función, cuyo cuerpo está encerrado dentro de estos corchetes, mi función no está retornando nada. Miren, no solamente no está haciendo nada. ¿Sí? Que no hay ninguna instrucción aquí adentro. Otra cosa que pasa es que no está retornando nada. Entonces, vamos a ver qué nos dice el compilador si yo trato de compilar esto. Aquí no sé cómo pasarme la otra ventanita. Entonces, g++, ejemplo.cpp. Y a veces los compiladores, digamos, acertan que uno no retorne nada. Vamos a ver si yo ejecuto este código que me retorna. Porque si me lo retorna el sistema operativo, me retorna un cero. O sea, por defecto, se le pone un cero. Pero, entonces, miren, primera costumbre buena de programación, en la nota, en corazón, o en nube, o como quieran. Hacer funciones todo el tiempo, utilizar funciones. Segunda buena costumbre, que la voy a decir en este momento. Ser explícitos. Explícitos siempre. Nunca suponer, nunca asumir que se entiende jamás. Siempre ser explícitos. Entonces, no decir, ah, esto se supone que retorna cero. No. Programador perezo, mal programador, el que está haciendo esto. Return cero. Explícitamente estamos retornando algo. Si yo digo que voy a retornar algo, explícitamente lo retorno. Y otra cosa importante, observen que hay unos enunciados que tienen que ir con un punto y coma al final. Este punto y coma es muy importante porque le dije al precompilador en dónde acaba este enunciado. Si yo tengo más instrucciones, pues tengo que separarlas por punto y coma. Entonces, si yo no la pongo, miren, si yo no la coloco, no sé cómo hacer aquí para pasar a la otra pantalla, a la otra ventana. Entonces, perdón, tengo que compilar porque como lo cambié, tengo que compilar. Y miren que me está diciendo, esa es otra tercera habilidad del buen programador, leer los mensajes de error. Entonces, aquí me está diciendo el compilador, oiga, hay un error en la función en la línea 10. Miren, esta es la línea 10. ¿Dónde la ven ustedes? Aquí dice 10. Y en la máquina virtual esto les aparece aquí numerado con líneas y todo eso bonito. Y aquí tengo esto lo más plano posible. Entonces, en la línea 10 dice, error, se espera un punto y coma antes de el corchete. O sea, no se está diciendo cómo corregirlo. Porque como no le pusimos punto y coma, él está siguiendo leyendo todo esto y sigue acá y él entiende que aquí hay un error. Punto y coma para decirle que ahí se acaba. Guardo. Entonces, guardar es file save o con xs. Guardo. Bueno, a mi ventana estaba compilo porque obviamente como guardé, pues tengo que volver a compilar. Miren que yo tengo errores. Ya compilo y entonces ya puedo continuar con mi proceso de desarrollo. Entonces, resumamos. Primero, estamos utilizando comentarios de una línea. Ya explicamos qué es el include. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el include? Para no escogerlo al azar. Para la librería. Para incluir una librería, ¿cierto? Que vamos a utilizar. ¿En este momento ustedes creen que la librería IOStream la necesitamos? ¿Estamos imprimiendo a pantalla algo o estamos leyendo la pantalla? Pues ahora mismo no estamos imprimiendo nada, entonces necesitamos. La podemos incluso comentar. Mira, yo la comento. Comentario quiere decir que yo básicamente esto lo voy a ignorar mi programa. Entonces yo le digo G++. Y miren que compila. Porque como yo no estoy imprimiendo nada ni leyendo nada en la pantalla, pues entonces no hay ningún problema. Esto lo voy a mostrar solamente por esta vez. Pero esto no es que se lo tenga que hacer siempre. Hay muchas banderas que no le puede poner al compilador para que él cambie su comportamiento. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner la bandera menos E. Y esto lo que quiere decir es, oiga, compilador, yo realmente no quiero que usted haga el procesamiento, la compilación y el linkeo, el enlazamiento. Quiero que se quede solamente en el procesamiento y me diga qué es lo que está haciendo usted ahí. Entonces miren que cuando yo hago esto, él me muestra realmente cómo se está transformando mi código. Esto es lo que hace el preprocesador. Y miren que realmente nos hizo muchas cosas. ¿Sí? Nuestro código no cambió. Y las, miren lo que pasa si yo le hago esto. El procesador ahora va a encontrar esa instrucción. Él va a ir a buscar el sistema operativo en la ruta estándar. Va a buscar la librería Eostream. Y la va a incluir aquí antes de la función mail. Miren ahora cómo cambia su código. Ya guardé. Aparecieron un montón de cosas. ¿Quieren ver cuántas cosas, cuántas líneas se añadieron? Voy a utilizar, voy a enrutar la salida de esto que es un montón de texto. Y le voy a mandar a un comando llamado work count. Pero voy a decir que cuente las líneas. Ahora su código tiene 28,557 líneas. Miren. Cuando le quito el include Eostream, compilo y tengo 17 líneas. Cuando le coloco el include Eostream, tengo 28,557 líneas. O sea, su código se transformó un montón. Imagínense que ustedes hubieran tenido que escribir esas 28,557 líneas. Y de hecho son muchas más. Porque ahí solamente están las declaraciones de las funciones. Todo esto, miren. Todo este montón de cosas que es donde sea más avanzado, avanzadísimo. Todo eso es lo que incluye el preprocesado para el de abajo a ustedes. Y si yo incluyo más librerías, por ejemplo, si incluyo otra, una que vamos a usar mucho. Que es de más librerías estándar matemática. Vamos a ver cuántas líneas nos aumentan. 32,974. O sea, más o menos 4,400, más o menos. Líneas nuevas. Esto es para que vean ustedes que el código realmente al final es mucho más grande de lo que uno se imagina. Pero utilizar librerías de este estilo y los includes nos permiten a nosotros ordenar un poco el código y concentrarnos solamente en lo que nosotros vamos a usar y a crear nuevo. No en lo que ya existe. Esto simplemente es para que vieran el papel del preprocesador. No es que ustedes tengan que compilar con menos de siempre. Entonces, los includes, para incluir librerías, siempre tiene que haber una función main, que siempre tiene que retornar un enter y por lo tanto al final tiene que dar un return. Y por defecto se retorna cero, que eso implica que hubo cero errores. El nombre de la función, todas las funciones son así. Tipo de retorno, nombre de la función y argumentos que recibe. En este caso, esta no recibe nada. Entonces, lo que quiero es que todos puedan estar en este código y lo puedan compilar. Entonces, voy a quitar esto, voy a quitar el menos 6. Este es un código que no hace nada. No imprime nada en la pantalla, no lee nada, no procesa nada. Simplemente entra la función main y sale inmediatamente. Pero, pues, en nuestro primer código de ejemplo, aquí empieza tu camino en la física computacional. O en el hacking o lo que sea. Hacking no es malo, ¿no? Cracking es lo que es malo. La gente todo le llama hacker. Pero un hacker es una persona que le gusta cacharrear, le gusta cambiar de pronto para que sigan unas cosas y convertirlas en otras, pero no está buscando necesariamente el daño, el robo o algo así. Hay white hackers, white hat hackers, gray hat hackers, que están como en la mitad, a veces y a veces no, black hat hackers, ¿sí? Y realmente los que están buscando violar licencias y hacer cosas así malucas, pues se les llama crackers, ¿sí? Pero también ya tiene un significado más reducido como a quienes están haciendo cracking de cierto sistema de protección y cosas de ese estilo. Pero ser hacker es bueno. No es malo. Lo que pasa es que la gente que generalmente habla de que un hacker es malo, no sabe que es un hacker. Y nosotros no sabemos muchas cosas. Y también hay que aceptar eso. No sé si a ustedes les pasa que a veces leen un periódico o una noticia de física, pero no escrita, digamos, por un portal de físicos, sino por un periodista. Y ustedes dicen, pero, esto que está escribiendo está mal, o sea, lo que está diciendo está mal. Y pasan otra noticia y la leen como si esa noticia se estuviera bien, si fue de economía, y la creen completamente. Y no. O sea, si está mal en nuestra área es muy probable que esté mal en todo. Entonces siempre hay que tratar de ir a las fuentes originales. Siempre que les llegue alguna información, pues traten de buscar el link original. No se queden con un doctor en la universidad de Esquisa. ¿Dónde está el artículo? ¿Cuál doctor? ¿Cuál universidad? Y verán que se van a librar un poco de esa noticia de información falsa que hay y engaños. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Está ahí en el chat. Dicen que no. Ya saben que pueden hablar o pueden escribir en el chat. Y si yo en algún momento estoy ignorando algo del chat, por favor, cualquiera de ustedes, de los que sí pueden hablar, me dicen. Para ignorar las preguntas. Yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, digamos, aquí podemos, pues, como donde está escribiendo el código, está como muy plano todo. ¿Se puede poner, por ejemplo, los números de las márgenes? ¿El renglón? ¿Número del renglón? Sí, sí, sí. Eso se puede poner. Yo lo que pasa es que estoy utilizando aquí el IMAX más bruto posible. Pero si ustedes, por ejemplo, los que están utilizando la máquina virtual o lo que están utilizando Replic, ahí ven todos que están las líneas numeradas, ¿cierto? Por ahora, por si acaso, tú lo único que tienes que hacer, pues, es mirar aquí abajo. Si estás utilizando exactamente el IMAX plano como yo, mira que aquí abajo la línea va cambiando. Aquí abajo, donde está mi cursor, mira. Mira que cuando yo me muevo en línea, ahí va cambiando y se va buscando la línea. Luego una pregunta. Sí. En la clase pasada nosotros hemos metido otros argumentos en esa función main. ¿Cuál es la diferencia ahí con el point? Ahí vamos, vamos para allá. Muy bien, buena pregunta. Entonces, aquí entonces parece que tenemos preguntas. Entonces, antes de ir a la pregunta de él, quiero, digamos, simplemente mostrar que uno puede crear variables e imprimirlas. Y luego vamos a ir a la pregunta que él nos hace. Entonces, voy a crear una variable de tipo entero llamado m. Entonces, int siempre tiene que especificar, o casi siempre tiene que especificar, el tipo de variables. Entonces, int m igual, y le vamos a poner un valor. Le vamos a poner 1. ¿Por qué ustedes a veces ven esto? ¿Qué pasará si yo hago esto? Ya vamos a ver la diferencia. Pero entendamos un poco qué significa este enunciado. Este enunciado dice, quiero una variable de tipo entero. Eso es lo que quiere decir, es que el compilador va a decir, bueno, los tipos enteros en C++ ocupan 32 bits. Digamos, 32 bits. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle al sistema operativo que en la memoria RAM me deje un cuadrito donde quepan 32 bits, o sea, 4 bytes, porque cada byte son 8 bits, 4 bytes, que me guarde 4 bytes. Y en esos 4 bytes, yo voy a tener esa memoria ya, ese bloquecito de 4 bytes, voy a poner el valor 1 en binario. Y me voy a refletir esas variables localmente aquí en C++ en mi programa como m. Entonces, todo eso es lo que sucede, ¿sí? Estamos pidiendo, en la memoria estática se llama esto, estamos pidiendo que por favor nos reserven el espacio para un solito entero. Cuyos valores, pues, van a estar variando, pueden variar, o sea, lo que guardo en las cajas puede variar, pero, pues, van a estar en la misma ubicación de memoria. Obviamente, como es un tamaño finito de mi entero, o sea, son 4 bytes, entonces yo no puedo representar infinitos números. Y luego vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esto simplemente está declarando una variable de tipo entero, que se llama m, y le pongo así. ¿Alguien sabe qué pasa si yo le pongo un punto? Si le pongo esto, ¿qué pasará? ¿Qué pasa con ese punto? ¿Y qué pasa con el 3? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasará? ¿O qué se le supone? Como le dijimos que nos devolvieron entero, va a ignorar eso. Exactamente. Entonces, mire, cuando usted le pone un punto, se más más transforma automáticamente esto en un número flotante. Un número de puntos flotantes simplemente piensa en lo que es un número que tiene decimales. ¿Sí? Es lo más básico, la definición más básica posible. Entonces, lo convierte en un flotante, pero, como aquí le estamos diciendo que es un entero exactamente como nos dice él, entonces, él va a truncarlo. Ojo, él no va a aproximar. Si yo le pongo aquí 1.9999, él no lo va a convertir en 2. Él lo va a convertir en 1. Lo trunca. No lo aproxima. Si yo lo quiero aproximar, yo tengo que utilizar una función de la librería matemática para hacer eso. Entonces, pilas. ¿Sí? Él le va a poner 1, porque pues es un entero. Y lo vamos a imprimir. Entonces, si se te dice cout, cout quiere decir que esto es una... A ver, aquí hay varias cosas, ya les voy a explicar. Cout. Le vamos a poner una cadena. Le vamos a poner m igual... M. Y le vamos a poner otra cadena acá. Que hace esto. Entonces, yo les voy a explicar qué significa cada cosa. Primera parte. ¿Qué significa STD si aún? Siempre que ustedes incluyen cosas de la librería estándar, como estos includes, todo eso viene metido entre un gran paquete, piénsenlo así, como una bolsa, que tiene el nombre STD, porque viene de la librería estándar. Entonces, cuando yo escribo esto, yo le estoy diciendo, oiga, de ese gran paquete de la librería estándar, quiero acceder a la función llamada cout. Y la forma de acceder es con este operador, que son los dos puntos. Les voy a decir ahora si los términos exactos. Esa gran bolsa se llama un espacio de nombres. Y estos dos puntos acá se llaman el operador de alcance. Entonces, estamos diciendo que cout está dentro del espacio de nombres STD. Pero si lo quieren ver más de otra manera, pues simplemente tenemos una gran bolsa llamada STD y estamos sacando de esa gran bolsa la función cout. Si yo no hago esto, voy a tener un error de mi compilador. Mírenlo acá. En más ejemplo, miren, él me va a decir, oiga, usted está tratando de llamar a cout, pero yo no sé qué es eso, porque usted no lo ha declarado ni nada. Y a mí me parece que de pronto usted quiere llamar a este, el STD Cout. O sea, a mí ese compilador le dice uno todo, ¿sí? Entonces uno ya más o menos puede empezar a entender cuáles son sus errores. Hay algunos códigos en internet que les pone a ustedes esto antes de la función main, en el preámbulo, que les sale esto. ¿Alguien ha visto esto en algún momento en internet? Sí, señor. En un tutorial. Listo. Eso, sobre todo en simples tutorial y cosas así. Sobre todo ese tipo de cosas a mí, o sea, me han dicho. Eso no es una buena costumbre. Eso lo hacen que para facilitarles la vida al principiante y no sé qué cosas, pero ya le están empezando a enseñar main. Porque es que aquí estamos mezclando nosotros. Se está, se está, se está, digamos, diciendo que vamos a poner, es como si ustedes sacaran, es como si ustedes sacaran todas las funciones de ese paquete, de esa bolsa STD y las regaran en la mesa. Entonces todas les quedan disponibles, un montón que no necesitan, y pueden aumentar la probabilidad de que ustedes inventen una función con un nombre dado y ese nombre ya existiera dentro de lo que estaba en la bolsa. Entonces va a haber una colisión de nombres, porque hay dos cosas que se llaman igual. Entonces, esto es una mala costumbre. De nuevo, estamos dejando implícitamente un montón de funciones que ni siquiera sabemos que existen, solamente por no escribir STD aquí abajo. Entonces, como a ustedes no les gusta aprender maños, ni es bueno, esto no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer explícitos de dónde viene cada cosa. Entonces, por eso le ponemos STD CAU. CAU es una función especial, muy rara, porque miren que no la estamos llamando como con paréntesis, sino que CAU tiene sobrecargados, o sea, definido internamente al operador para que se comporte así de esta manera. Pero ustedes también lo pueden llamar como una función. Pero por ahora lo vamos a dar así. Esta es la sintaxis. Aprendamos la sí, esta es la sintaxis. Le podemos poner una cadena, luego le podemos poner nuestro número, o lo que queramos imprimir, luego más cadenas. Entonces, podemos concatenar diferentes cosas. Entonces, esta es la función de CAU. Y esto que está acá es un carácter de nueva línea. Si yo le pongo una T, es un TAB. Si le pongo una A, es un ALERT. A veces eso suena en algunos computadores. Y hay muchos más. Hay TAB verticales, hay un montón de cosas. Pero por ahora, y más usado, pues es un carácter de nueva línea. Entonces, con esto, estoy escribiendo mi numerito. Y entonces voy a... Ya guardé, compilo. Y ahí sale, M igual 1. Quiero que vean qué pasa si yo, por ejemplo, aquí lo dejo vacío. Entonces, guardo, compilo, corro. Y miren qué me pareció. Acá atrás, miren. M, 2.1 y todo pegado al prompt. ¿Sí? Entonces me queda desordenado. Entonces yo puedo jugar con esto para que me quede más bonito. Simplemente es una manera de formatear la salida. Entonces ahora les pido a todos, por favor, que tengan escrito ese código. Y para eso les doy un minutico. Si tienes preguntas, pues las pueden ir haciendo mientras tanto. Sí, señor. Es que, bueno, hice ese programita que acabamos de hacer. Y se me demora, no sé, como que no es inmediato la compilación. Es normal. A pesar de que sea un programa tan sencillo. ¿En dónde estás? En la máquina virtual. Sí. Es normal porque, bueno, la máquina virtual tiene recursos mucho más limitados de los que yo tengo acá, ¿cierto? Yo aquí tengo acceso a un Zeon y, bueno. Entonces el compilador consume memoria. Y tu máquina virtual, pues, como tiene pocos procesadores. Bueno, tiene pocos procesadores, pero cada procesador es realmente lento. Porque me imagino que tu computador, a menos que sea un gamer o algo así, pues es un computador normal. Pero además tiene poca memoria. Y los compiladores consumen mucha memoria. Entonces, en general, mientras él va, pide la memoria, se le pone activa y todo esto. Entonces se pone lento. Entonces sí, es normal que tu compilación se demore. La ejecución se debería hacer relativamente rápida. Sí, la ejecución sí. Si no que la compilación se demora un poquito más. ¿Como cuánto se te demora? No, no. Digamos que ahorita que lo compilamos ahí, pues, lo que se está haciendo. Sí, fue inmediato. Pero mi chile me demora un poquito más. Digamos que se demora un segundo. Sí, un segundo o dos segundos si uno dice, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces no te preocupes, eso es normal. Eso es normal. Y si, digamos, hacemos un programa más elaborado, ¿será que se demora mucho más? Pues, se demorará mucho. Vas a ver que no depende mucho de eso, sino al final de cuántos programas estés compilando o algo así. O sea, pero al final no creo que haya una gran diferencia. Ah, ok. En cierto momento, a pesar de que ya haya configurado la máquina virtual con cierta RAM, ¿cierto? Sí, con cierta RAM, super figas, ¿le podría aumentar ya viendo la configuración? Sí, claro. Ah, ok. Sí, tú la apagas y entras a VirtualBox sin encender la máquina virtual y ahí seleccionas tu máquina virtual, le das en Zed, en propiedades, no sé cómo se llame en español ahí, y ahí tú vas a Sistema y ahí le puedes aumentar el número de procesadores o la memoria RAM disponible. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Sí. Cuando uno va haciendo esa compilación, ¿el a.out la memoria como que lo borra y lo vuelve a asignar a otra cosa? Sí, pilas. Cuando tú escribes a.out no es compilación, es ejecución, ¿listo? Cuando tú compilas, compilar quiere decir esto. Llamamos al compilador para que traduzca mi código en ejecutable. Esto es compilación. Y esto es ejecución. ¿Esto te refieres a ejecución, cierto? Ajá. Me refiero a que S-A.out, ¿dónde lo guarda el computador? Porque si ejecutamos, no sé, muchos problemas, muchos programas, me parece. Sí, entonces en este momento en la directoria aparece S-A.out. Yo lo voy a borrar. No te pilas con este comando, por favor, tengan cuidado. Entonces, mira, en este momento no está L-E-S. Y como dijimos en la clase pasada, entonces, mira, cuando tú compilas, ¿sí? Tu compilador, si todo está bien, traduce este código fuente en un ejecutable, que por defecto se llama a.out. Entonces, yo compilo, no hubo ningún problema, si yo hago L-E-S, ahí aparece a.out. Él lo crea por defecto. Ok. Y luego sí lo vamos a ejecutar. Entonces, si no estoy con L.slash, pues porque está en este directorio, no es la ruta estándar, a.out. ¿Está bien? Entonces, eso se crea por defecto cada vez que tú compilas. Listo, profe. Listo. Bueno, entonces, ya pasó más de un minuto, entonces, ¿alguien más o algo así? Alguien le salió un error. Angie, ¿quieres copiarlo en el chat o quieres mostraros tu pantalla, como prefieras? Sí, profe, espérate y presento la pantalla. Profe, perdón, perdón, molestar. Ah, no. Sí, Elena, ¿dijiste algo? Sí, sí, iba a pedirle el favor al profe que le subiera la letra al IMAX. Pero, pues, ahorita, ¿qué? Después de... Ah, bueno, listo. De Angie. Entonces, Angie, ¿tú ibas a compartir la pantalla? Ah, sí, ya. Entonces, déjame ver, dice... Ah, es que tú estás compilando uno que termina en moño. Tienes que compilar el que no tiene ese moñito al final. Ese que tiene moños, ¿dajú? No, es que lo interesa. Que tiene moños en como acá. Listo, eso. Enter. ¿Ya le diste? Ah, se te decía... ¿Me puedes dejar ver el código, por favor, Angie? Yo lo que creo es que te falta hacer el include y o stream. Y por eso te está botando el error. ¿Se acaso voy a escribirle a ella en el chat del meeting? ¿Se acaso se le fue la señal? Ah, sí. Sí, cierto, se le cayó todo. Listo, entonces yo voy a volver a compartir mi pantalla. Mientras ella aprueba. Ya no me acuerdo de dónde era que estaba. Aló, hola, Angie. Te estaba escribiendo por el chat que de pronto lo más probable es que te falte incluir y o stream. Es que no pude ver tu código fuente. Ah, profe, no. Es que se me cayó en internet. Sí, tranquilo. Preciso. ¿Quieres compartir otra vez y mostrar el código? Sí, ok. Perdón, perdón. Qué pena. No, no, no. Tranquila, tranquila. Yo sé que cuando a veces uno va a utilizar esto se traba todo. Ya tenemos que calificada la primera, ¿no? Cándida de aquí a unos días vamos a tener que unir esto. Déjame ver el código fuente, por favor. Mira, profe. ¿Listo? Entonces, mira, lo que pasa es que te falta el include y o stream. Porque estás utilizando out, pero sin incluir. Eso, está comentado. Eso. Ah, sí, sí. Exacto. Ah, ok. Guarda. Guarda, guarda. No has guardado. Eso. Ah, listo, sí, ya. Compila. Sí, ya, ya guardé. Y ejecútalo. Ejecútalo, ejecútalo y una vez a ver qué te sale. Ah, listo, sí, señor. Muy bien. Listo, muchas gracias. Perfecto, listo, muy bien. Listo. Entonces, ahora sí voy a compartir yo mi pantalla. ¿Dónde es que? Listo. Entonces, bueno, vamos acá. Y yo puedo crear más variables de varias maneras. Yo puedo poner, por ejemplo, n igual, digamos que esos son los límites. n igual 100. Separadas por coma o puedo hacerlas por aparte. Cualquiera de las dos cosas está. No pasa absolutamente nada. Y las puedo imprimir en mensajes diferentes. Entonces, yo vengo acá, le pongo n. Guardé. Compilo. Corro. Y ahí está. n igual 1, n igual 100. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Voy a guardar esto en el repositorio para enviarlo. Porque ya tengo, digamos, una primera versión de mi ejemplo. Y lo voy a guardar en el repositorio. Y para eso, entonces, vamos a parar un momento C++. Entonces, ustedes, por favor, me recuerdan qué es lo que debo hacer para guardar en el repositorio y enviarlo. Primero el git add y después el git commit. Perfecto. O sea, en este momento está en el directorio, pero no está en el repositorio. Si yo hago un git status, él me dice que no hay commits y que yo no tengo como nada metido. Entonces, git add para marcarlo, ¿cierto? Y si le hago otra vez git status, me dice, hay un nuevo archivo llamado ejemplo.cpp que usted acaba de marcar. Por eso está en change to be commit. Está en el stage area. Y hay dos archivos que no vamos a enviar. ¿Ustedes enviarían alguno de esos dos archivos al repositorio? De esos... Está en el rojo el que dice a punto a otro. Ejemplo.cpp. Pero con moñito. Tiene un moñito al final. Exacto. Tú dices que solo enviaría ese ejemplo.cpp y yo estoy de acuerdo. ¿Este moñito será que es útil enviarlo también? ¿Este que termina en moño, que es un backup? No, profesor. No, ¿cierto? Entonces, hay varios archivos que nosotros no queremos enviar, entonces no los enviamos. Y bueno, cuando hagan el taller de git, ustedes van a ver que hay un archivito que uno puede crear que se llama git ignore. En donde no le puede decir, oiga, es que están demostrando esas cosas que yo no quiero enviar, porque yo quiero que siempre las ignore. Entonces, eso lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ya lo marqué. Y ahora le digo git commit. Menos m. Entonces, le ponemos primer ejemplo. Creo que lo escribí mal, ¿no? Ah, otra vez me está pidiendo que tengo que organizar. ¿Se acuerdan la configuración de git para decir quién soy yo? Obviamente, como todo esto lo empecé desde cero hoy, entonces. Entonces, yo pongo este mi nombre, así. Y ahora mi nombre. Esto me pasa a mí, porque estoy haciendo todo desde cero ahorita, pero a ustedes probablemente no les pasa, porque ya han empezado a trabajar. Bueno. Entonces, ahora sí, voy a hacer el envío. Git commit menos m, primer ejemplo, perfecto. Como le puse el menos m, me salió todo bien. Ese es el root commit. Y pues ya está. Ya lo dejé registrado. Entonces, ¿ahora qué debo hacer para enviarlo? Con haber hecho el commit, ya esto aparece en GitHub, ¿sí o no? No, falta colocar lo del link del repositorio. Muy buena cosa. Pero como yo aquí no empecé desde cero, yo no hice git init y arranqué desde cero, sino que yo hice un clon. Ese remote ya está configurado, ¿listo? Ok, ok. Entonces, digamos que eso es algo útil, ¿no? Para estar seguros. Yo le puedo decir git remote show, para ver si es verdad. Y él me dice que ahí uno llama origin. Entonces, yo le pongo, muéstrame el origin que dice. Y mira que ahí me aparece el repositorio. Entonces, esa es la magia de un clon. Cuando tú clonas, esa información ya te aparece arreglada. Entonces, muy buena observación, pero esta vez no se necesita porque hicimos un clon. Entonces, bueno, ya sabiendo que está el remoto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente enviemos estos cambios? Un push. Un push. Entonces, vamos a hacer un push. Y él me va a pedir que me autentique, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para no quemar mis contraseñas, por si acaso. Aquí pasa. Listo. Voy a volverles a compartir la pantalla. Ah, pues yo podría hacer algo, ¿no? Como no estamos haciendo nada raro. Pero a compartirlo solamente esta ventana. Listo. Entonces, mire, yo ya le puse ahí mi usuario, mi contraseña y pram. Se autenticó y pues me dijo push. Y si vamos al repositorio, miren aquí en el repositorio, ¿dónde está? Acá está. Si yo lo recargo, ahí aparece la carpeta del día de hoy. Y ahí aparece mi archivo ejemplo. Y ahí aparece mi archivo ejemplo.cpp. Entonces, ahora sí puedo decir que he sincronizado desde mi computador de la universidad a el repositorio en GitHub. Esto es para ir guardando las versiones que ya nos funcionan. Bueno. Entonces, por ahora vamos a dejar esto así. Que, volvamos otra vez al principio. ¿Qué era lo que queríamos hacer con este código? Calcular los números primos entre 1 y 100. Entonces, yo ya sé cuál es mi límite entre 1 y 100. Entonces, yo tendría que recorrer uno por uno e ir verificando si es primo o no es primo. Entonces, como yo lo que tengo que hacer es como una estructura de repetición, porque tengo que ir como ejecutando la misma instrucción en diferentes datos, tengo que mirar si el 1 es primo, si no, tengo que mirar si el 2 es primo, y si sí es primo, pues lo imprimo, y si no, pues no. Bueno, si luego el 3, luego el 4, entonces tengo que ir haciendo un loop. Un loop es como ejecutar la misma instrucción en diferentes datos. Eso es un bucle, muy bien, Carlos. Eso es un bucle, un loop, ¿sí? Y hay varios tipos de bucles en C++. El for, el while, el do while. Esas diferencias específicas se verán más adelante, pero pues todos son equivalentes realmente. Entonces, el más común es utilizar un for, y el for se hace de la siguiente manera. For, obviamente, le ponemos for, le ponemos entre paréntesis, y ponemos un corchete y otro corchete. Esto lo que quiere decir es que vamos a ejecutar estas instrucciones que están aquí adentro, estos corchetes, de forma repetida, de acuerdo a los límites que le pongamos al for. Entonces, todas estas instrucciones van a ir cambiando, perdón, las instrucciones son las mismas, pero lo que va a ir cambiando, pues es lo que pongamos aquí adentro. Entonces, aquí se pone como condiciones de inicio, luego punto y coma, condiciones de finalización, y condiciones de cambio o de incremento. Esa es como la forma estándar típica de un for. El inicio, punto y coma, la finalización, la condición de cuándo termina, y eso es muy importante, que termine el for en algún momento, y la condición de incremento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo quiero ir verificando los números enteros que empiezan en m y terminan en n, yo podría declarar aquí localmente una variable, la vamos a llamar ii, que empiece en m. Entonces, esta variable, como la estoy declarando dentro del for, solo existe dentro del for, se desaparece después. ¿Alguien sabe por qué le pongo ii? ¿Por qué creen que le pongo ii? De pronto, porque si pone una sola i, es como una igualdad, como dándole un valor a la variable. Buena, o sea, me encanta. A mí me gusta mucho cuando ustedes hablan, porque es que a uno no se le ocurren esas cosas, cuando uno va a hacer una evaluación o algo así, y uno no entiende, a veces sí es bueno que ustedes me digan, muchas gracias. Eso es cierto, o sea, si yo le pongo un i, le estoy asignando, pero es lo mismo, que si le pongo ii, también le estoy asignando. Estoy creando una nueva variable llamada ii, y le estoy asignando el valor que tiene n. No es que apunten en las mismas cajitas, cajitas en la memoria diferentes, pero le estoy asignando. Entonces, da igual, ¿listo? Si le pones solo una i, o sea, le pongo así. Es una bobada. Realmente es porque a veces ustedes quieren buscar alguna variable, por ejemplo, la variable i en un contador, en un código muy grande, y buscar la i es muy difícil, porque es que la i está en muchos sitios, en el int, en el main, en void, si ven, la i está por todo lado. Entonces, por esa razón, una vez se pone ii, para que sea más fácil encontrarla, en el sitio donde uno cree que puede estar más probablemente. Simplemente es una costumbre, pero si ustedes quieren, le pueden poner i, o cualquier otra cosa. Hay algunas restricciones, en el nombre de variables, pero pues esas las veremos más adelante. entonces yo le pongo así. Entonces, mire, ya les estoy diciendo, usted arranque en n. ¿Cuál será la condición de finalización? Cuando ii sea, sea que. Recuerden, ii es como la variable que va a irse moviendo, desde n hasta n. ¿Será que está bien si yo me paso de n? Por ejemplo. O sea, el bucle se va a ejecutar, mientras lo que está aquí, sea cierto. Entonces, díganme ustedes, si les parece que esto está bien. ¿Esto estaría bien? estoy escribiendo mientras ii sea mayor que n. No, señor. No, ¿cierto? Porque yo no quiero que. Si tiene que ser, mientras sea menor que n. ¿Y si pongo esto? Infinito. O sea, esto sí se debe cumplir, ¿cierto? Que i tiene que ser mayor, o mayor o igual. Por ejemplo, porque él está arrancando en n, ¿cierto? Entonces, mientras ii sea mayor o igual que n, esto es verdad, pero resulta que probablemente este bucle nunca acabe, porque yo no le estoy metiendo la condición de n, de la finalización. Él se va a pasar de n, va a llegar a 100, mil, 10 mil, 100 mil, un millón, y va a seguir hasta que se acaban los números enteros del computador, no de la realidad. Entonces, esta condición es verdadera, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál pondrían ustedes que sea suficiente? Que sea necesario y suficiente para que este bucle acabara en algún momento. Eso se ejecute mientras. i sea que? i sea menor o igual que 100. O sea que... Exacto, y en efecto que n. Y ustedes dirán, esto está implicando algo, esto está implicando que hay un camino para ir de 1 a 100. ¿Cuál será ese camino? Incrementar o disminuir la variable? Incrementar y sumando de 1 en 1. Y sumando de 1 en 1 es un entendo. Entonces aquí podemos escribir de dos maneras eso. m igual a m más 1 o también se puede escribir como m más más, así como c más más. Vamos a dejarlo así, m igual a m más 1. Aquí estamos diciendo el nuevo valor de m se le va a asignar lo que valga ahorita más 1. Esto, o sea, todo esto está enlazado, ¿sí ven? Hay alguna manera en que este cambio me tiene que llevar a que esta condición en algún momento no se cumpla. Si yo aquí le pongo esto, ¿qué va a pasar? Cuéntenme. Pues que no voy a llegar al valor 100. No, ¿cierto? De hecho me voy para abajo. Entonces mi valor empieza en 1. Esto es vale 0, esto es vale menos 1, esto es vale menos 2. Entonces en algún momento voy a llegar a esta condición para que pare. No, nunca. Nunca. Entonces perdí. Entonces miren que todo eso está enlazado. Si yo pusiera aquí esto, si yo quisiera contar de adelante hacia atrás, entonces yo podría poner esto así. Mientras esto sea mayor o igual que m. ¿Cómo escribirán ustedes entonces el cambio? Si yo empiezo en 100 y quiero llegar a 1. ¿Esto está bien? Ahí sí tendría que venir con menos para que vaya disminuyendo. Muy bien, para que vaya disminuyendo. Entonces, 199, 98, 97. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean esta sintaxis, pero vean que esto tiene una importancia fundamental acá, pues, como estamos escribiendo absolutamente todo. Nuestro cambio, nuestro cambio tiene que llevarnos a que alguna vez esta condición no se cumpla. Porque si esa condición siempre se cumple, el bucle nunca va a terminar. Entonces, el cambio me conecta como mi límite mínimo con el límite máximo o como la parte de inicio con la parte final, que es un mínimo y máximo, la parte del inicio con la parte final y hace que esta condición en algún momento no se cumpla. Y cuando no se cumple, nuestro for termina. Entonces, ¿alguna pregunta de la sintaxis del for? ¿Qué pasa si en lugar de i menor o igual que n pongo directamente menor o igual que 100? Buena pregunta. ¿Pero yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no le estoy poniendo 100? En este momento es igual, allí en ella. En este momento es igual. ¿Por qué n vale 100? Para poder hacerlo para nuestro programa genérico, yo puedo solamente tener que cambiar el valor del m y ya. Sí, sí. Exacto, exacto. Exactamente. Si yo quiero hacerlo entre 1 y 200, yo simplemente lo cambio acá y miren que el n aquí cambia y el n aquí cambia de valor. Entonces, mi programa se vuelve mucho más genérico. Entonces, esta es otra de las costumbres buenas en programación. No poner variables por aquí, digamos, mágicas. Uno suele ver este tipo de cosas, ¿cierto? Y si yo ahora les digo, no, es que ahora quiero que cambien ustedes y que no vaya de, sino que vaya de 2 a 50. Entonces, tienen que estar buscando en todos los lados donde haya un 1 y ponerle un 2, ponerle aquí un 2, ¿sí? Y eso va a ser más grande, ¿no? Después el 50, no sé qué. Entonces, esto realmente es una forma de parametrizar nuestro código para que no dependa de esas variables y solo las definimos en un sitio. Entonces, en Daniela simplemente es por una buena costumbre que yo estoy tratando de meterlas desde el principio. ¿Listo? Para que tú puedas cambiar en un solo sitio tu código y todo el resto funciona. ¿Listo? Muy buena pregunta. Profe, la estructura del for siempre es eso, ¿no? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Y el incremento? ¿Cómo va a cambiar? Sí, señor. El cambio. Tú puedes inicializar acá tu foco separado por comas. Puedes crear más variables como m por 2, ¿sí? Separadas por coma. Pero siempre el inicio, la finalización y el cambio están separados por punto y coma. ¿Bueno? Ok, profe. Muy bien. Gracias por las preguntas. Entonces, tenemos este programa así, esta es la repetición y digamos que pero vamos a hacer una cosa muy tonta. Simplemente vamos a imprimir ii para ver si esto sí está funcionando. A veces ustedes también ven esto para imprimir un carácter de una nueva línea. Pueden utilizar el slash n o pueden utilizar el std en line. Hay una diferencia ahí que después hablaremos. Pero por ahora pues voy a dejar simplemente la que estamos utilizando nosotros. Entonces, aquí por ahora mire que yo no estoy resolviendo el problema. Simplemente estoy tratando de de escribir, de ver si este bucle me está funcionando o no. Entonces, voy a venir acá. Dejemos más. Ejemplo.cpp compiló, lo ejecuto y algo pasó. Miren, se quedó ejecutando. Cuando pase eso y se me bloquea así la consola tengo que darle control c para matar el proceso. ¿Qué pasó? Tanta carreta que hablé y al final me sale mal. Pues es que la verdad aún no estoy diciendo qué hacer, ¿no? O sea, cómo cómo ejecutar ¿cómo lo digo? O sea, a uno le da una instrucción de qué hacer con esos valores. Pues le estás diciendo que lo imprimas. Digamos que tú ¿qué esperábamos que saliera de esto? Que imprimiera los números de m hasta n, ¿cierto? que eso era lo que esperábamos. Sí. Eso era lo que esperábamos. No hacer nada más, solo imprimirlos. Pero solo está imprimiendo uno como si y no hubiera cambiado. ¿Quién es el que está cambiando realmente en ese bucle? El valor de la m. ¿M? ¿Y esto está bien o está mal? ¿Yo a quién quiero cambiar? ¿A quién quiero llevar desde m hasta n? ¿Quiero cambiar m realmente? No. ¿Quiero cambiar m? Ahí, sí o no. Entonces, esto fue un error. Yo quiero cambiar a i porque i es el que va a variar desde m hasta n. ¿Está bien? Entonces, yo tenía escrito esto. Y entonces, aquí voy a aprovechar para decirles algo que no puedo utilizar en estos casos. ¿Ustedes quisieran que m y n cambiaran en el programa o m y n tiene sentido que m y n cambien? Mejor dicho, en su programa, si yo quiero calcular los primos entre m y n, ¿deberían cambiar esos límites en una ejecución del programa? Eso debería ser constante. Entonces, es una fórmula en la que ustedes pueden asegurarse de eso. Miren, ustedes le ponen aquí const. Vamos a ir utilizando poco a poco, pero aprovecho este ejemplo. Y si yo hubiera puesto este const, que se llama el principio del mínimo privilegio, si algo no debe cambiar, yo debería declararlo que no puede cambiar. Y miren que si yo trato de compilar este código, el compilador me hubiera dicho, oiga, usted está tratando de cambiar una variable constante y yo hubiera detectado este error de una vez. Lo mejor es que a mí el compilador me avise de mis errores. Pero como yo no las declaré constantes, entonces no puede ver eso. Vamos a dejar constantes simplemente para que quede la grabación y quede el ejemplo. Pero entonces tenemos esto así. Ahora sí estamos haciendo cambiar ahí desde m hasta n. Como 200 son muchos números, lo voy a poner solamente hasta 12, ¿listo? Para ver poquitos en la pantalla. Guardo. No sé cómo se puede funcionar aquí. Compilo, compiló. No quiere decir que esté bien. Y corro. Entonces miren, él me imprimió M y N y ahora sale 1, 2, 3, 4, 4, 4, ahora sí tiene sentido. Entonces para la pregunta, si yo le pongo aquí 14, lo guardo, lo compilo y lo corro y ahora basta 14, ¿sí ven? Entonces mi código se volvió más paramétrico. Ya no depende de unas variables mágicas, solamente las cambio en un sitio y se comporta. Entonces voy a quitar estas impresiones que tengo de acá. Lo voy a dejar así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Del foro. O de lo que sea. Profe, qué pena. Es que me salió un error. Que me sale, o sea, ejecute y me sale II 12 veces. tal vez porque pusiste el II dentro de comillas, así. Y tú quieres acceder a la variable II, no imprimir la cadena II. Ah, ok, sí, 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 eso fue lo que hice. Listo. Ok, vale, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, miren, por ahora simplemente hemos creado una estructura de repetición que nos permite movernos entre un límite y otro y entendimos un poco los límites y todas esas cosas, pero te dan un mejor resuelto nuestro problema. Ahora tenemos que saber si un número es primo o no es primo. ¿Cómo se le ocurre? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, si yo no quiero que cuando compilo y ejecuto el código no me salgan los números así en filas y no en columnitas, ¿también puedo hacer eso? Claro, tú aquí llegas y le pones más bien que lo separe por espacios, por ejemplo. y le hago así y ahí están. Ah, ok, ok. Y solamente será como imprimir al final un slash n, ¿cierto? Para que no quede, para que no me dañe si ves que quedaron todos pegados a mi prompt y yo podría poner aquí al final el std y o slash n. O sea, formatear la salida y tú lo puedes hacer como tú quieras. Están y ahí están y ahí están y eso era lo que quería, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, y ahora digamos que ya vemos que el favor como que está funcionando, ahora queremos saber si un número, pero ¿saben qué? No vamos a hacer esto en los números primos porque esto nos requiere más cosas, vamos a hacer números pares, que es más fácil, entre 1 y 100. entonces, para ver los números pares, ¿qué podríamos hacer? ¿Ustedes cómo saben qué número es par? Sí, en adelante, dos no deja residuo. Ah, perfecto, eso es lo que necesitamos, entonces vamos a escribirlo como en un pseudocódigo, entonces voy a escribir un pseudocódigo, si el número es par, entonces imprimir, y eso es lo que queremos poner nosotros. Entonces miren, estamos haciendo un condicional, ¿sí ven? Estamos haciendo un condicional, y ese condicional se escribe en como un if, entonces el if funciona así, si se cumple esta condición, se ejecuta lo que tengo guardado acá, es parecido al for, ¿sí ven? Pero es una condición lógica acá, entonces esa condición lógica es la que queremos nosotros evaluar, y vamos a imprimir entonces, solamente, cuando el número es par. Entonces miren que yo metí la impresión dentro del if, ¿sí ven? Metí la impresión dentro del if, me falta definir esa condición lógica, y aquí es donde está el secreto de todo. Entonces, ya nos dijeron si el residuo es, entonces si yo cojo un número par y lo dividí entre dos, no me debe sobrar nada, eso es el residuo. Si yo, por ejemplo, cojo el número tres, tres, y lo divido, así como lo enseñaron a uno en el colegio, no sé si dices, entre dos, bueno, pongámoslo así, lo divido entre dos, esto me dice que el dos cabe una vez, entonces lo puedo escribir como uno por dos más uno. Esta última parte es el residuo, es lo que me sobra. Si yo, por ejemplo, cojo el número trece, entonces la división sería, esto me cabe seis veces y me sobra uno. Eso implica pues que no es divisor de dos, pues porque sobra algo. Si yo cojo esto entre tres, ¿qué escribo? Ayúdenme. ¿Cuántas veces cabe tres en trece? Señores físicos, que ahora corren cuatro y sobra uno. Sobra uno. O sea que tres es divisible por tres. No, porque sobró algo diferente de cero. ¿Y cuánto sería esto? ¿Cómo lo escribo? Cinco por tres más cero. Perfecto. Cinco por tres más cero. Si yo quiero acceder a este residuo, si yo quiero saber si este residuo es o... Bueno, si yo quiero directamente acceder a este residuo, hay un operador muy bonito en C++ que me da eso, me da el residuo, se llama el módulo y el operador módulo es simplemente el porcentaje. O sea que si yo quiero ver, por ejemplo, si un número, si 15 es divisible por tres, yo puedo decir 15 módulo tres y eso me da el residuo. Entonces, en este caso, ¿cuánto me retornaría esto? 15 módulo tres, ¿cuánto me retornaría? Cero. ¿Cierto? Y si yo hago 16 módulo tres, ¿cuánto me haría eso? Dos. Uno. Ah, sí. 16 módulo tres, me da uno. Y si hago 17 módulo tres, ¿cuánto me da? 22. Dos. Y si hago 18 módulo tres, ¿cuánto me da? Cero. 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 Y si hago 19 módulo tres, uno. Uno. Entonces, miren que el módulo, el módulo sirve para dos cosas muy útiles. No solamente me retorna el residuo, entonces con eso puedo saber si algo es divisor o no, sino que además, miren que me vuelvo los números periódicos. Si ven que ahora en adelante cuando haga el módulo tres, me va a dar solo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Eso lo vamos a usar más adelante porque el módulo también nos permite declarar como fronteras periódicas y cosas de ese estilo. Desde acá, ¿qué escribiríamos? A ver, si yo quiero saber si el número es par, ¿cómo sería la sintaxis? ¿Y módulo quién? Módulo dos. Módulo dos. Yo quiero saber si esto es igual a cero. Una tendencia es escribirlo así, si esto es igual a cero, pero pilas, porque aquí estamos hablando de una condición lógica, no estamos asignando un valor. Cuando ustedes ponen solamente un igual, ustedes están asignando el valor de la derecha a lo que está a la izquierda y eso no tiene sentido acá, uno no le asigna cero a algo. Queremos comparar si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Entonces ahí tenemos que utilizar dos iguales. Ese es el operador lógico de igualdad o de comparación. Entonces aquí estamos diciendo si ii módulo dos es igual a cero, imprimanlo. Pueden usar, si no, else, else, y aquí pueden poner más cosas si no se cumple eso, ¿listo? Pero por ahora nosotros solo es imprimir los pares, entonces no nos interesa cuando no son pares. Entonces, esa es la sintaxis de la estructura de selección, if, la estructura lógica, y así es que se comparan cosas. Entonces con esto yo solamente estaremos imprimiendo los pares. Entonces voy a borrar esta línea que escribí aquí arriba, antes de que vaya a compilar, porque obviamente se nos va a compilar en un ejemplo. Vamos a compilar, ya guardé, compiló, corrió, y ustedes que dicen esos son los números pares entre esos dos límites? Sí. ¿Es cierto? Esos son. Entonces, podríamos empezar a variar un poco los límites, por ejemplo, para ver, por ejemplo, si yo le pongo hasta 15, me debería imprimir lo mismo, porque 15 no es par, y no se incluyó el 16, entonces vamos a ver. Y uno siempre va a empezar a probar cosas, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo que me imprime entre 1 y 1? ¿Qué pasa si yo le pongo que me imprime entre 1 y menos 1? Esos son los tests, y uno siempre tiene que testear su código para hacer sus límites raros, porque lo primero que va a hacer un usuario o uno mismo trasnochado es dañar las cosas, hacerlo mal. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo entre 1 y 1? No me imprime nada, ¿cierto? Y no hay números pares. ¿Qué pasa si lo pongo entre 1 y menos 1? Él ni siquiera entra al bucle, porque mire que él arranca y vale 1 y luego le preguntamos continúe siempre que se cumple esto, entonces dice 1 menor o igual que menos 1, esto es falso, entonces ni siquiera entra. Entonces, esto quiere decir que más o menos está funcionando todavía nuestro código, ¿sí? No, perfecto, lo hemos comprobado para un par de valores, pero ahí está. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos hacer esto, pero bueno, alguna pregunta. Pero ahora, pues aquí estamos haciendo algo que les he dicho que tratemos de minimizar, que es no tratemos de escribir todo dentro de la función main, no utilicemos funciones, entonces vamos a crear nuestra primera función y nuestra primera función va a ser una función que hace exactamente esto, que lo que hace es imprimir los números pares, entonces la vamos a llamar así, ella primero no nos va a retornar nada porque yo no quiero que me retorne valores, yo quiero es que me imprima cosas, entonces requiere unas preguntas, profe, si quiero que me diga solo el número de pares, yo entiendo como que habría que poner una variable que le sube uno con el true, sí, sí, exacto, ya vamos a hacerlo, muy buena pregunta, Carlos, y profe, ese último CTE que me está imprimiendo, como lo estoy imprimiendo en una línea seguida, ese último CTE que me está imprimiendo solamente un enter, una nueva línea, Angie, eso es lo que está haciendo, entonces vamos a crear nuestra primera función, como esa función solo va a imprimir datos, no va a calcular y retornar mi valor, entonces simplemente la voy a poner como void, y la voy a llamar print, even, y mi función es donde debería recibir un límite mínimo, lo puede llamar nmin, y un límite máximo, un nmax, entonces mire lo que estoy haciendo acá, esto se llama una declaración, yo estoy diciéndole a mi compilador, oiga, yo voy a definir una nueva función que no retorna nada, que se llama print even, y que recibe unos límites, que los llamo localmente entre mi función como nmin y nmax, voy a quitar esto y lo voy a poner aquí abajo para implementarla, después vamos a entender por qué lo hago así, entonces aquí le voy a quitar, eso es muy importante, miren, le voy a quitar el punto y como, y como ya la estoy implementando, ahora hicieron corchetes, sigan que los bloques de código de funciones, de ports, y todo eso van dentro de corchetes, aquí la declaro para poderla usar dentro de mi código y abajo la, la que la implementó, entonces miren, yo lo único que voy a hacer es copiar y pegar este código, acá, y voy a adaptarlo, entonces esto ya no se llama n, n no existe dentro de esta función, eso existe dentro de la función main, entonces aquí se llama nmin, y esto se llama nmax, y listo, y aquí no necesito return, puedo poner un return vacío, pero no necesito eso realmente, pues porque mi función no retorna nada, y entonces, el secreto de todo esto es que ahora todo este código de acá yo lo puedo quitar, y yo acá en mi función main, simplemente llamo a mi función print, y le mando los límites desde n hasta n, entonces quiero que vean ustedes que esto es una modularización de mi código, y me permite, si yo leo la función main, yo entiendo muy bien qué es lo que está haciendo, declaro dos límites, y imprimo los valores, los números pares dentro de esos dos límites, entonces ella localmente lo que hace es que al valor nmin le da el valor de m con el que fue llamada, cuando llamamos aquí la función, luego a nmap le da el valor de m con el que fue llamada, y entonces ejecuta estas instrucciones, miren por favor que cuando yo compile esto y lo corra, me da lo mismo, lo bueno, esto es lo bueno, yo puedo hacerlo ahora por más cosas, puedo hacerlo por ejemplo de m medios, a dos por n, por ejemplo, estoy llamando el mismo código dos veces, con diferentes argumentos, lo compilo, esta es la utilidad fundamental de las funciones, yo puedo utilizar el mismo código de diferentes maneras, y ahí se entiende entonces por qué necesitábamos como parametrizar los límites, si es que no hay variables aquí mágicas, salvo el número, ¿no? el número dos, pero todo está parametrizado y todo funciona, entonces por esa razón es que uno debe utilizar funciones, en el sentido que uno modulariza su código, lo hace más claro, más entendible, y entonces pues la vida es más bonita. Y digamos que hasta acá es la introducción, la introducción fundamental de esto. Entonces ahora yo quiero que ustedes hagan un cambio, hagan una función que imprima los números divisibles por tres, entonces hagan una función que se llame print múltiplos tres o algo así como quieran y esa función pues se debe comportar como esta que imprime los números múltiplos de tres entre dos límites. Ah bueno, antes de salir alguien preguntaba que cómo podemos hacer para contar cuántos divisores hay, entonces eso no es una pregunta, entonces normalmente cuando uno tiene eso uno declara como un contador, digamos counter acá, cero, y lo que haríamos sería cada vez que entra acá pues ponemos otra instrucción que sería como counter igual a counter más uno, lo vamos incrementando solamente cuando son números pares y luego aquí al final pues tú puedes imprimir el counter y eso te va a dar a ti el número de divisores pares. ¿Listo Carlos Alberto? Sí señor. Pues si yo quiero calcular la suma, entonces yo empiezo suma igual a cero entonces aquí yo quiero calcular la suma entonces ya no lo voy contando simplemente sino que le digo suma igual a lo que tenía de suma más este valor de i y al final imprimo mi suma y con esto yo estoy sumando todos los números pares todos los números que cumplen esta condición que yo puse acá la inicializo la actualizo y luego la imprimo esa será la manera bien entonces aprovechando esto ustedes ahora son los que van a trabajar entonces recuerden lo que tienen que hacer ahora ustedes es una función que imprima los múltiplos de 3 y que se comporte el código más o menos de esta manera que yo lo pueda llamar como una función entonces voy a meter esto al repositorio git ejemplo git commit unos m added functional git examples y ya voy a hacer el push mientras hago el push les cuento que yo voy a hacer una prueba hoy lastimosamente google meet no tiene breakout rooms para que ustedes trabajen pero eso para mí es realmente muy importante y no quiero tampoco que la universidad pague una licencia extra de zoom para mí para nuestro curso entonces vamos a utilizar una extensión y voy a probar cómo nos va hoy entonces voy a dejar de compartir la pantalla pero la idea es la siguiente voy a asignarlos aleatoriamente a ustedes en unos nuevos meets y les voy a mandar los enlaces ustedes entran a esos meets allá van a trabajar en grupo idealmente hablen o échense hablen por el chat ¿sí? para que se ayuden entre ustedes y luego volvemos faltando 5 minutos o 10 minutos para que acabe la clase y compartimos las soluciones ¿listo? entonces voy a dejar de compartirles un momento la pantalla y voy a hacer eso que les estoy diciendo entonces vamos a ver cómo me va con esto ¿cuántos hay? hay como 4 estoy abriendo los breakout rooms que son 7 meets nuevos espero que no se me muera mi pobre listo listo y ahora voy a asignarlos al azar listo ahí quedaron quedaron asignados algunos con 3 otros con 4 entonces les voy a copiar los breakout rooms los enlaces de esos de esos meetings les voy a copiar y ya les copio donde quedó cada uno de ustedes entonces ahí están los enlaces BR1 BR2 hasta 7 7 breakout rooms y ahora les voy a copiar donde quedó cada uno de ustedes para que se unan al que les toca listo ustedes digamos en principio se saben sus nombres entonces ahí están en el BR1 quien quedó en el BR2 quien quedó en el 3 quien quedó ta 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 entonces por favor únanse váyanse para allá lo que tiene que hacer sí estará lo que tiene que hacer cada uno es hacer un programa extender ese programa para que impriman los números múltiplos de 3 en así como estamos haciendo lo de los pares y ahorita volvemos en un rato tiene más o menos unos 5 minutos Maxio ¿qué pregunta yo voy a hacer? sí pero es una pregunta aparte de este ejercicio ¿qué le voy a hacer? yo había creado el GitHub antes en el replic estoy trabajando en el replic pero ahorita cuando añado el digamos cuando hago git ad me dice como no ha llamado ningún ningún git entonces no sé si clonarlo sería como repetir lo que ya está en mi replic o como hago para llamar eso clonalo 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 sí porque porque realmente pues no sé ahí realmente qué pasó pero si te acuerdas que las veces a mí me pasó eso que el replic como que me borró todo sí entonces toca como clonarlo de nuevo ¿listo? listo esperen que me faltó copiarles una información gracias por avisarme salió hasta la información de cuántos el 5 cortado listo el 5 es porque tiene un límite ahí un límite de caracteres ahí están otra vez el 5 6 17 entonces por favor vayan a sus breakout rooms tiene 5 minutos y ya volvemos un límite un límite a sus ¿Listo, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profe Listo Entonces, espero que les haya ido bien Vi que la mayoría se unió al breakout correspondiente Eso también es voluntario en este momento No se puede forzar Pero es muy importante que ustedes también trabajen en grupo Y es muy importante que uno aprenda a desarrollar esa habilidad ¿Listo? Eso es súper importante para ustedes Se los digo por pura experiencia Entonces, me salió al azar que el Room 4 Que está compuesto por Juan Camilo, Carlos Felipe y Juan Diego Nos contaron cómo lo hicieron ¿Pueden hablar? ¿Pueden contarnos su experiencia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? Mi código también ya está en GitHub Por si acaso ustedes lo necesitan o algo así ¿Nos pueden contar entonces los que nombré? Juan Camilo Cabrera, Carlos Felipe Niño o Juan Diego Rueda ¿Cómo lo fue con esto? Pues, profesor, pues nosotros, o por lo menos yo Y mis compañeros creo que también lo tienen igual por lo que hablamos Pueden modificar unas poquitas cosas del código que usted tenía al comienzo Pues porque solamente era como antes Se podría decir que eran como los múltiplos de 2 Y ahorita se cambiará por los múltiplos de 3 Entonces, digamos que en lugar de que fuera módulo 2 Y se cambió por módulo 3 Y pues se podía cambiar el nombre de la función Perfecto Muy bien Era muy sencillo, ¿no? Era modificarlo en un sitio muy específico Simplemente quiero contarles que si ustedes quieren poner más condiciones Espérense, a ver que me perdí Si ustedes quieren poner más condiciones lógicas Ustedes pueden poner acá Digamos, si quieren los números que sean pares Pero que además no solo sean pares Sino también divisibles por 4 Entonces pueden poner Y además yo quiero Que Y Módulo 4 también sea 0 Pues porque no todos los números pares son divisibles por 4 Pero también, ¿cierto? Entonces uno puede contratenar así Esto es un i lógico Pero si yo quiero que los números que sean pares O los números que sean divisibles por 5 Entonces yo le pongo un o lógico Que son dos palitos Simplemente era para contarles eso Y pues nada Con esto terminamos nuestra breve introducción De lo básico, básico de programación Ya así vamos a empezar a ver los tipos de datos Y todo ese rollo Pero En este momento pues Digamos, esto es lo básico Esto es lo que ustedes más van a usar En este momento Funciones For If Y ya está Entonces Con esto terminamos nuestra clase Muchas gracias por su atención Cuéntenme rápidamente Cómo les fue con los breakouts ¿Si se podían comunicar entre ustedes y eso? Sí, pero Sí Bueno, listo Me alegra Vamos a tratar de utilizar eso más Porque es que Eso Una clase de programación No puede ser un monólogo mío Sino que toca que ustedes también trabajen Y pues en grupo es mucho mejor Entonces hasta pronto Nos vemos La próxima clase Ya saben que es un taller Que les voy a dejar Se los envío Por el classroom pronto Para que estén pendientes Eso se puede hacer durante la clase Pero pues igual Yo les dejo que Que lo entreguen hasta el sábado ¿Qué me van a decir? Señor Profe yo Se pudo una última preguntita Es que Ahorita Iba a subir lo que yo estaba haciendo En mi repositorio Pero me dice que Ya había un repositorio ¿Cómo le explico? Me dice Como Como que ya O sea que no puedo hacer el git push Exactamente Sí, pero ¿por qué? El por qué es muy importante Sí ¿Cómo que yo como No, como No Si me olvido hacer No lo cloné Como ya lo había hecho en el replete Y en el replete sí me sirvió Y lo volví a hacer Ahorita en la máquina virtual Me dice que Como que no lo puedo hacer Creo que por ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo volví a hacer? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo volví a hacer? No, lo volví a hacer In it Exacto Ah, no No, no, no Entonces mira Coge esos códigos que hiciste hoy Guárdalos por fuera Sí Clona el repositorio Los metes ahí Y ahí sí los envías ¿Listo? Y le puedo ver con el git clone Ahí tiene que ver el git clone ¿Cierto? Sí Con git clone Con git clone Si ya existe el remoto Git clone Porque si no Tú estás creando Dos nacimientos Dos root comits diferentes Y las historias son diferentes Ah, exacto Ah, listo Sí, entonces no Mira, lo más sencillo es Coge los códigos que quieres guardar Póngelos en otro sitio Clona el repositorio Y ahí los pones Ah, listo, profesor Gracias Angie, yo les mando Cuando les mando la carrera Les pongo la fecha de entrega De 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 ese taller Eso se puede hacer en muy corto tiempo ¿Listo? Pero yo les dejo un tiempo razonable Ya, yo creo que esta tarde o mañana Les mando eso Hasta pronto Que estén bien, chicos Chao Gracias, profesor Hasta luego Un gusto Hasta luego Chao, profesor Chao, exitoso